Te ves fatal Y entonces es mi fin Moriría Pero por ti lo más estás mirando Si lo digo Y de bien Ya lo ves Si conmigo Empezas a recordarme Si conmigo No me tolamos Porque a veces se cala Me brilla Y también tú Te ves nerviosa En mi cara Para mi destino Y a veces no te juro Ni que en mi piel Ni que en mi piel Ni que en mi piel Y también tú Si la verdad Te ves fatal Por más de ella Y te voy Y tú Te ves fatal Y conmigo Yo te voy a llorar Y no me voy a llorar ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!